amigos salgo de ver vidas pasadas la película es una conmoción dentro del corazón y de las emociones impresionantes las personas que no han visto los puentes de madison es una versión en coreano profunda hermosa conmovedora es una película bellísima las actuaciones de los dos hay momentos que no necesitan ellos decir palabras y hay momentos dentro de la película que hay dentro de esos ojos y ellos van hablando que ellos van hablando sin necesidad de decir nada los invitó a que vengan con su pareja vengan solo vengan con su novia vengan con su esposa e incluso vengan con su amante a ver estas esta película vidas pasadas buenísima buenísima me llevó a mí incluso lloré lloré porque es que uno sale de esta película con lágrimas porque es bellísima vidas pasadas vengan así vaya